Buenos días a todos, os quería presentar una planta de tratamiento de agua para cultivos hidropónicos. Este tipo de cultivos, también conocidos como cultivos sin suelo, están cada vez más presentes en la agricultura y es que permiten independizarse del suelo y de los problemas que éste tenga e incluso trabajar ante cualquier tipo de condiciones ambientales. Esto a la larga crea una ventaja y una mayor calidad en el fruto. Esta planta de tratamiento de agua que tenemos aquí se está fabricando para la reutilización de cultivos hidropónicos de tomate de una empresa mexicana. El agua se recoge en una bandeja y contiene polvo de sustrato, herbicidas, fungicidas, óleos en suspensión y demás contaminantes. Reutilizar este agua de nuevo para riego sin tratarla adecuadamente puede crear enfermedades serias en el cultivo. En Azud hemos ofrecido una solución sostenible y completamente monitorizada. De una manera ahorramos agua de entrada y por otro lado también ahorramos fertilizantes. El caudal de esta planta es de 4 metros cúbicos hora y se estima una turbidez en las bandejas en torno a 25 NTU aunque la planta está preparada para tratar hasta 50 de turbidez. La línea de tratamiento es la que detallamos a continuación. Una doble etapa de filtración de discos. Primero mediante una filtración de tamaño 100 micras y posteriormente otra filtración de discos de tamaño 20 micras. De esta manera eliminamos los óleos en suspensión superiores a este micraje y parte de la turbidez del sistema. Además el consumo de agua en cada limpieza del equipo es inferior a 20 litros por lo que se pierde menos del 0,5 por ciento de agua del sistema. Tras pasar por la doble etapa de filtración encontramos las membranas de ultrafiltración. Con un poro de 0,08 micras eliminan todos los sólidos en suspensión, coloides, materia orgánica y bacterias presentes en el sistema manteniendo un agua totalmente cristalina y con presencia de los fertilizantes. Y por último las lámparas ultravioleta es el equipo que se encarga de la desinfección del agua. Eliminan patógenos como virus o contaminantes biológicos que hayan quedado presentes y puedan afectar al crecimiento de los tomates. Esta instalación tiene una serie de beneficios principales. El primero de ellos es que se reutiliza el 100% del agua del drenaje. Por tanto vamos a obtener un fruto, un tomate de mucha mejor calidad. Por otro lado al reutilizar ese 100% de agua de drenaje estamos aprovechando en torno a un 30-35% de los fertilizantes. El tren de tratamiento con filtración física y desinfección nos asegura eliminar el riesgo de daño de las raíces. Y por último monitorizamos la calidad de agua en todo momento lo que nos permite anticiparnos a posibles problemas en el crecimiento del tomate. En AZUD consideramos que esta aplicación es el futuro agrícola y por eso ofrecemos un doble beneficio económico y ambiental mediante el menor consumo de agua y de fertilizantes.